Hola chicos, aquí BoutiGamesh, me cambio de nombre para The Uniquity DJ a BoutiGamesh y estoy con mi hermana Stitch, que aquí se pone el nombre, pero es JuliGamesh y estamos aquí en el especial 2 horas de Pascua y este que anda ahí detrás es mi perrito y hoy vamos a tratar de, en estas 2 horas vamos a tratar de, ¿cómo se llama? en hacernos una casa, ir al, ir al, ir al, ir al, ir al, en, no, pronto, al Nether y bueno, estamos los dos juntos y allá con el personaje Stitch y mi perrito allá y este anda volando con cara de perro, wey, y bueno bien, no sé dónde ha visto una cascada, que yo no he visto nada no, yo voy a ir, a ver, espera venga, que mi perrito, que teletransportan eeeh, un, ilumina ¿dónde? no veo nada ah, ya, 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 ya ay, Waterdrop, no me salió ostia, que me quedo grabado ya la veo, ya la veo, wey lol hermano, como Y el perro se quedaría No, no, no quiero Yo voy a subir acá arriba Y empezamos haciendo alta casa Mansión Propaganda Dios, que se me traba A veces No se me anda mal No se si he roto La pantalla del Del chat en vivo No lo se porque nunca uso cámara Algún día usaré cámara Y bueno Bien, acabo ya empezando Haciendo mi alta mansión De madera de roble Y oscuro Y la otra Es Es ponerme un reloj Para ver la hora que es Y acá es hora de empezar Mi mansión Alta mansión Que me voy a dar Con pileta y todo Vos, quédate sentado Mi hermano Mi feliz hermano No lo superé Uy Es que se ha gritado Ha sido Tommy Gamer Pero ahora No está por jugar Y después Que se le cargue el teléfono De ahí Se le va a dar ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ey, bueno, bueno No dejes tu casa Ahí si buscés Ok Con cascada Dios, ¿qué pensás? ¿Nada? Ok Dios, pues Tengo Lo que tengo que Averiguar Es que Si se puede Tradiar Con los aldeanos En Mastercraft Porque Ando en duda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?